Ah, discúlpeme, se enviará el oficio por usted solicitado con la adhesión de las personas que están levantando la mano. A continuación tiene la palabra el diputado Boric, hasta por los minutos que le quedan a su bancada. Muchas gracias. Utilizo esta tribuna para cuestionar y preguntar el porqué de la decisión del Ministerio de Energía, en particular del Ministro Pacheco, de retrotraer lo hecho respecto a los horarios en nuestro país. Se nos anunció por la prensa el día domingo de que se va a volver al sistema antiguo y donde por lo tanto habrá un cambio de hora que para las regiones extremas del sur del país, Aysén y en particular Magallanes, esto termina afectando directamente la calidad de vida. Y desde Magallanes ha surgido una molestia con la decisión, tanto por su contenido, pero también, y yo creo que esto es lo más profundo, por el cómo se ha tomado esta decisión. Porque finalmente, cuando se decide desde Santiago, a partir de supuesto Focus Group, el retrotraer la decisión del cambio de hora, no se considera la especificidad que tiene el territorio, en particular de la región de Magallanes. Como no se considera la especificidad de la región de Magallanes, y seguramente de muchas otras regiones, en muchas de las decisiones que se toman en pasillos y oficinas de Santiago. Chile y la elite política de Chile, del color que sea, tienen un profundo carácter centralista. En Magallanes no olvidamos las declaraciones del ex ministro Reynieri cuando dijo que se nos acabó la fiesta para justificar un alza en los precios del gas. No vamos a olvidar tampoco las declaraciones del subsecretario ministro subrogante en ese momento de salud, Burroughs Barrows, cuando dijo que como no hay 50 niños enfermos con cáncer, no se justifica tener un oncólogo en Magallanes. Y hoy día nos sorprendemos nuevamente con que desde el Poder Central se determina de que en Magallanes oscurecerá una hora antes. Eso, como decía, afecta la calidad de vida, pero además da cuenta del problema profundo que tenemos en Chile de que las decisiones se toman alejados y alejadas de las regiones. Yo le quiero pedir un oficio al ministro para que justifique esta decisión, en particular de las regiones extremas, y espero que cuando nos juntemos a conversar se pueda evaluar y lo discutamos con argumentos técnicos y también políticos. La posibilidad de tener usos horarios diferenciados en nuestro país en función de las particularidades diferentes de cada uno de los territorios. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado Boric. A continuación, se mandaron los oficios por usted solicitados, ya con las personas que están adhiriendo. A continuación, corresponde el uso de la palabra al comité radical.